Vámonos de All School. ¿Se fue? Vamos a bailar champeta hoy, mi gente. Antiguo, ¿dónde está el interior del país? Arriba, ahí. Yo, pa, 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 pa. Y la costa que se sienta, pa' ver. Y de una princesa que lloraba. Donde que su rato lloraba. La pena que él andaba. Así, 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 así. Ay, qué rico. Conmigo. Cuando venga a bailar champeta así. Niña de pierna te juzlaría. Esta princesa gracia. Esta que se está bajando. Ay. Que con ella no jugaría. Y que con ella me juzgaría. Aunque tenga asesorado. Y es que con la mujer no se juega, no se juega, no se juega. No se juega, no se juega, no se juega. No se juega, pa, pa, pa. Vámonos de All School. Vámonos de All School. Vámonos de All School. Y que un hombre tiene que irse a la vida. No se juega, no se juega. Y que el hombre tiene que irse a la mujer. Inabulate de la mujer. Que lo apagó toda la luna. Cuando lo bailamos con la pareja así. ¡Sabe eso! ¡Echame la guitarra, Yay Zeta! ¡Vamos, Yay Zeta! ¡Yay Zeta! ¡Capa tú! ¡Aquí en Castanera pa'é! ¡Sáqueme la botella, José! ¡Jugo conmigo y le... ¡Fa el mismo me quité! ¡Ay! ¡Y que la prefieren, que es claro! ¡Y rabularse! ¡Léjame la peluque, la peluque, la peluque! ¡Que me confiere! ¡Epa! ¡Fa! ¡Fica, fica, 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 fica! Mica, mica, mica. Ay, yo soy la viuda que sale a la noche. Canto, tu canto, que me quiera, para contarle mis venas. Ay, yo soy la viuda que sale a la noche, buscando, buscando, porque me quiera, para contarle mis venas. Vamos a ir a esta escuela de esta old school. Lo que se acuerda con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. La propia nubecita. Y se mataba a dónde. Se montaba en su peli. Y fuera. En su peli voladora. Y cuando estaba bien chapeta. Cuando estaba bien chapeta. Me la montaba. Me la montaba toda hora. Y por eso le digo. Dale, coño el baño a la duera. Te fue 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 el baño a la duera. Y yo le traba una agarradera. Así pasaba Y así pasaba todo el día Pero cuando amanecía Pero cuando amanecía No te acordaba No te acordaba lo que hacía Y eso era Keke Soba que soba, soba Y soba que soba Ella soba que soba, soba Y soba que soba Vamos a ver Vamos a ver Año 2000 Y le entraba una garra Así pasaba Y así pasaba todo el día Pero cuando amanecía Pero cuando amanecía No te acordaba lo que hacía Y eso era Keke Soba que soba, soba Y soba que soba Y soba que soba Y así pasaba Y lo sababa Y el peluque Esa lida Esa lida se arreglaba Ella se iba pa' donde Se iba pa' la mini Y conmigo Y conmigo Y conmigo Me viene el peluque El papi le se pega Se te quito Se te quito Se dice El papi le se te quito Y los sábados El día peluque Esa lida se arreglaba Ella se iba pa' la mini Y se te quito Y conmigo Te paluca No canta 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 Acelérame 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 Ahí los que se encuentran Pa' eh Había una mujer Que en sus ojos Era de fuego Y que en sus lágrimas Era de costa Me dijo Que la flore Cuando las heridas Sagan en la conciencia Ella me dijo Que la flore Cuando las heridas Sagan en la conciencia Yo quiero ver La parte de los veterinarios Más pegados A ver Los veterinarios Más pegados Más pegados Ahí Y primero me dijo Javier olivado A ganar mejor Cadenier Su madre Y su madre Que iba viviendo No la valiente Ay, pero mi esposa Más deciste Y que el infierno Se vaya a quedar Yo Yo nací en la conciencia Y que el infierno Se leíto corazón Dice así Y ahí Y buscó al que Y me decía la lama sin pena Y el corazón se atrajo Y que me quiera siempre a mi manera Y me decía la lama sin pena Ay, ahora sí Ahora sí, ahora sí Estamos frontal Everybody, everybody Ay, primero me dijo Javier obligado A ganarme por conveniencia Su padre y su madre Solo hay Para que el infierno se vaya a quedar Y el infierno se vaya a quedar Eso es el baile ese Ese es el baile ahí Ay, buscó al que Se ha ido De a mi manera Así es ese Ay, buscó al que Que me quiera De a mi manera Quiere la caluca La caluca Oye, por los veterinarios Porque Ustedes cuidan Nuestros animalitos Que Dios los bendiga